la ciencia de la semiótica por charles sanders pears 4 división de signos 1 fundamento objeto e interpretante 227 la lógica en su sentido general es como creo haberlo demostrado sólo otro nombre de la semiótica la doctrina cuasi necesaria o formal de los signos al descubrir la doctrina como cuasi necesaria o formal quiero decir que observamos los caracteres de los signos y a partir de tal observación por un proceso que no objetaré se ha llamado abstracción somos llevados a aseveraciones en extremo falibles y por ende en cierto sentido innecesarias concernientes a lo que deben ser los caracteres de todos los signos usados por una inteligencia científica es decir por una inteligencia capaz de aprender a través de la experiencia en lo que respecta a ese proceso de abstracción él es en sí mismo una suerte de observación la facultad que llamo observación abstractiva es una facultad reconocida perfectamente por el común de las gentes pero para la cual las teorías de los filósofos tienen a veces escaso lugar resulta una experiencia familiar a cualquier ser humano desear cosas que están mucho más allá de sus medios y hacer seguir ese deseo por la pregunta desearía yo igualmente tal cosa si tuviera amplios medios para lograrla para responder a esa pregunta el sujeto escruta su conciencia y al hacerlo realiza lo que yo he llamado una observación abstractiva hace en su imaginación una especie de diagrama esquemático o bosquejo bosquejo de sí mismo considera dentro del estado de cosas hipotético qué modificaciones habría que hacer a ese cuadro y luego lo examina esto es observa lo que ha imaginado para ver si es posible discernir ahí el mismo ardiente deseo a través de este proceso que es en el fondo muy parecido al razonamiento matemático podemos llegar a conclusiones sobre qué sería cierto respecto de los signos en todos los casos en la medida en que fueran usados por una inteligencia científica los modos de pensamiento de un dios que debe poseer una omnisciencia intuitiva en sustitución de la razón están fuera de la cuestión ahora bien todo el proceso de desarrollo de esas formulaciones entre la comunidad de estudiosos mediante una observación abstractiva y razonamiento de las verdades que deben mantenerse en todos los signos usados por una inteligencia científica es una ciencia de observación como cualquier otra ciencia positiva a pesar de su fuerte contraste con todas las ciencias especiales que surge de que apunta a descubrir lo que debe ser y no meramente lo que es en el mundo real 228 un signo o representamen es algo que para alguien represento se refiere a algo en algún aspecto o carácter se dirige a alguien esto es crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo aún más desarrollado este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo el signo está en lugar de algo su objeto está en lugar de ese objeto no en todos los aspectos sino sólo en referencia a una suerte de idea que a veces se ha llamado el fundamento del representamen idea debe entenderse aquí en cierto sentido platónico muy familiar en el habla cotidiana quiero decir en el mismo sentido en que decimos que un hombre capta la idea de otro hombre en que decimos que cuando un hombre recuerda lo que estaba pensando anteriormente recuerda la misma idea y en que cuando el hombre continúa pensando en algo aún cuando sea por un décimo de segundo en la medida en que el pensamiento concuerda consigo mismo durante ese lapso o sea continúa teniendo un contenido similar es la misma idea y no es en cada instante del intervalo una idea nueva 229 como consecuencia del hecho de estar cada representante relacionado con tres cosas el fundamento el objeto y el interpretante la ciencia de la semiótica tiene tres ramas la primera llamada por duns escoto gramática especulativa nosotros podemos llamar la gramática pura tiene por cometido determinar qué es lo que debe ser cierto del representamen usado por toda inteligencia científica para que pueda encarnar algún significado la segunda rama de la lógica propiamente dicha es la ciencia de la que es casi necesariamente verdadero de los representámenes de cualquier inteligencia científica para que puedan ser válidos para algún objeto esto es para que puedan ser ciertos vale decir la lógica propiamente dicha es la ciencia formal de las condiciones de verdad de las representaciones la tercera rama la llamaré retórica pura imitando la modalidad de kant de conservar viejas asociaciones viejas asociaciones de palabras al buscar la nomenclatura para las concepciones nuevas su cometido consiste en determinar las leyes mediante las cuales en cualquier inteligencia científica un signo de nacimiento a otro signo y especialmente un pensamiento de nacimiento a otro pensamiento